Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua al lado Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo, nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol Qué rico tu calor, mi amor Yo no necesito una mansión, ni un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua al lado Yo no necesito una mansión, ni un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua al lado Ay, ay, ay De tú, más que estoy enamorado Ay, ay, ay Bailando una bachata al agua al lado Ay, 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 ay Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata a la bala Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo, nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol Qué rico tu calor, mi amor Y tú y yo, juntito bajo el sol Qué rico tu calor Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata a la bala Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata a la bala Oh, hey, hey, de tu boca estoy enamorado De tu boca estoy enamorado Oh, hey, 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 bailando una bachata a la bala Salve, salve Carmelina Di Nuda Procedo al conteggio dei passi di la bala O con questa bellissima bachata di Turis Nostra La coreografia e della sottoscritta Es una correa oficial que consta de muchísimas sequencias. Primera sequencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seconda sequencia. Diagonale sempre a prima schiaccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peso, 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 punto. Peso, 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 punto. Questa è la seconda sequenza. Terza sequenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queste sono le tre sequenze di base di questa facciata sociale. C'è soltanto una piccola variante diagonale. Soprepassamento di base 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 di base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y después, al final, el ritornillo que va a hacer la pareja Giramos de vuelta a vuelta, de un cuarto, hacia la izquierda Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hlaje en la punta, espermigamos.